Diccionario. Arroba diccionario. Cojeando. Acción de caminar de manera desigual o con dificultad debido a una lesión o dolor en una de las piernas, lo que provoca que la persona altere su forma de andar. En un sentido general, cojeando, describe el estado de alguien que, por un problema físico, no puede caminar con normalidad, ya sea por una herida reciente, debilidad muscular o alguna afección en las articulaciones. Este término puede aplicarse también en un contexto figurado para referirse a una situación o proyecto que no avanza con la estabilidad o eficacia esperada.